A mí me encanta felicitarlo a Nelson. Estoy muy contento, siempre tuve el sueño de ser la portada de sociales con una entrevista bien profunda. Recibí muy buenos comentarios y salió un gran trabajo, creo que están bonitas las botas. Me encanta, la verdad lo felicito, que tenga futuros, metas, así que nada, solamente felicitarlo nada más. Lorena esta vez no negó la posibilidad que habría de retomar nuevamente la relación con Nelson. Fue una pelea así fea entre yo y Nelson, así que como te dije fue decisión de los dos. Y si es que volvemos porque nada se sabe, me encantaría, digamos, obviamente. Y si es que volvemos porque nada se sabe, me encantaría, digamos, obviamente. Lo que pasa es que siempre Nelson fue hermoso, bello, ¿entendés? Así que si miro esa foto es como si ya lo hubiera visto antes, ¿entendés? Y sin las cadenas. La jurado Andrea opinó al respecto y comentó que Lorena estaría arrepentida de dejar al sexy modelo. A uno, uno como mujer, cuando el novio lo están alardeando, cuando le están diciendo que es bello, que es guapo, que no sé qué, a uno igual le entra como un, como una rabiecita, un calorcito interno y obviamente ella se lo perdió. Ya ese tren yo creo que pasó y no, no tiene retorno ya. Al parecer no solo la jurado notaría el arrepentimiento de la competidora, sino también alguna de sus compañeras. Al parecer la cara de Lorena cambió cuando vio la nota de Nelson, la foto, y creo que se arrepintió, ¿no? De ya no estar con él, de haberlo dejado. Aún siente celos además y le encanta, por lo visto que encanta, entonces va a ser todo fabuloso. Además que ella no va a dejar pasar semejante partido, ¿no? ¿Será que Lorena Alves se arrepintió de haber dejado a uno de los hombres más sexys de Bolivia? Arrepentida. ¡Ay, ay, ay, ay! Lorena hace una cara como diciendo, no, 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 ¿por qué? No, ¿qué pasó? Lo que pasa en primer lugar yo no dije que estaba arrepentida, la que dijo fue Andrea, y la que le entró calor fue Andrea, no fue a mí. Porque yo ya, Nelson, ya lo vi mil veces, y antes, ya es hartísimo, no pueden estar hablando por mí. Yo con Nelson me hablo biencísimo, y lo que pasa de aquí para adelante, pues, bienvenido, nada se sabe. Eso fue lo que dije, pero arrepentida no estoy, fue una pelea de los dos, que se dio y listo. Andrea le entró el calorcito, dice. A mí no me entra calorcito porque ya a mí me dan calorcito todas las noches, mi novio. Bueno, pero estás dando notas y parece que te entró el calor, digamos, no estés hablando por mí. ¿Sabes qué? Nelson no es mi tipo de hombre, si te fijas, ya yo tengo un prometido. Pero no estés hablando por mí entonces, que a mí me entró el calor. No, a mí solamente me preguntaron, yo di mi punto de vista, igual sé que cuando tú quieras volver con Nelson, lo vas a hacer igual. Entonces, ya, listo, no hay ningún problema. Como opiné yo, opinaron todas las chicas, y creo que la mayoría concuerda conmigo, pero lo voy a dejar hasta ahí. Yo ya tengo quien me caliente. La verdad no me interesa los comentarios de la otra ridícula de allá. Bueno, o sea, que no está arrepentida. O sea, no, no arrepentida, digamos, fue una pelea que se dio, tampoco estoy diciendo, ay, me arrepiento por dejarlo a Nelson, por la fotango que tiene. Ni idea, digamos, ya lo he visto antes, lo conozco y siempre para mí fue bello. Nada más. Él fue hermoso, precioso, cuero, él, dice, cuero. No, yo estoy tranquilo, no, igual en un... No, si usted siempre anda tranquilo, le cuento. En cada nota que le decimos, no, yo estoy tranquilo, dice. Siempre, pero tranquilo. Una relación. Pero tranquilo. Una relación no se basa solamente en lo físico, ¿no? Tiene que haber muchos sentimientos, tiene que uno llevarse muy bien con la otra persona. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? La confianza, la comunicación y el amor sobre todo. Claro. ¿Y Angie qué dice por allá? ¿Dónde está Angie? Bueno, recordemos que Angie fue la primera que dijo que Nelson era todo un caballero, que era un súper buen partido. Y creo que tenían una escena pendiente también, ¿no? Lorena, no, ninguna escena. No, yo creo que todos mis comentarios eran verdad y lo digo. Es un buen chico, es una buena persona, es muy simpático, más con las fotos y todo. Solamente que no lo decimos de mala, Lorena. No lo tomé de mala ni lo que dijo Andrea ni nosotras. Sino para que lo veas y digas, pucha, sí, y ojalá vuelvan y todo. Pero en ningún momento estamos diciendo... Yo la que toma la decisión soy yo, digamos. A mí no me interesa comentarios de nadie, que le quede claro. La decisión es mía, ¿no? De ustedes. Bastante segura, Lorena. ¿Por qué está tan bastante segura ella? Como que si quiero vuelvo con él. Es cuestión de carácter, ¿no? Ella ahora está en la defensiva. Yo pienso que hay que tomarlo con calma. Si un comentario no gusta, que entre por un oído y sale por el otro. Yo estoy acostumbrado a que muchas veces hablan bien. Hay gente que no me quiere, que también habla mal. Y si yo me pongo a torturarme haciendo caso a lo que hablan mal de mí, yo creo que nunca voy a ser feliz. Chicas, chicas. ¿Están dispuestos a volver con Lorena? Cortesía Super Mario, para que les pase el calor a las chicas. Le traje agua. Cortesía mía, porque ¿quién quiere agua? Angie, Caitlin, creo que también. Andrea, creo que estaba con Seth. Andrea, ¿necesita agua? Ya pedí que le bajen al aire también para que se le baje el calor a las chicas. Dos litros, dos litros de agua, por favor. No, no, las ridículas no tomamos agua. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Parece que te llegó, ¿no? No, querida, a ti te llegó. El agua es para todos. Te duele. Yo le hice el agua a la pobre, pero bueno, tranquila, no pasa nada. Cariño, cariñito, lindo, hermoso. Como dice tu opinión, yo también la doy. No, y la puedes dar, para eso está la libertad de expresión, no hay ningún problema. Pero cuando alguien da opinión de ti, no brinques como una fiela. No, no estoy brinca, solamente que no me interesan sus opiniones. Ah, pero no me interesa. No te interesa, pero opinas nuevamente. Ay, ya, córtenla. Uy, cómo se puso esto. Grave, ¿no? Bueno, Nelson, mientras tanto, Nelson está tranquilo. Está tranquilo, sí, sí, está tranquilo. Se peleó con el jurado, ¿eh? Debe tomar un tranquilizante antes de comenzar jingo, porque con las cosas que pasan acá no sé cómo está tan tranquilo. Sinceramente. ¿Todo bien, Nelson? Está tranquilo usted. No, no me gustan las peleas, ¿no? Me estreso un poco, pero hay que dejarlo pasar. ¿Qué más quiere en él? Son tres mujeres peleándose por él. Exacto, es cierto. Está tranquilo. Y Martínez y Lila haría algo, así tranquilito nomás, y tres peleándose por él. Claro. Yo creo que tenemos que jugar porque tanto que el equipo Lila como el equipo verde quieren seguir en competencia, quieren seguir sumando puntos. Esto es el túnel pegajoso por 300 puntos, y me dice la producción para el señor Perito Cubano que tenemos aquí presente, que el puntaje que dimos antes está correcto. O sea que hasta el momento tenemos 1.200 para el equipo verde, 1.100 para el equipo Lila. Cualquier eventual reclamo. Correspondientes, no sé cuáles serán las correspondientes.